La presidenta de la Canacope, Beatriz Zamora, indicó que los comerciantes se encuentran molestos luego de que la Comisión de Actividades Económicas del Ayuntamiento les negara los permisos para la exposición de productos al exterior de sus negocios e incluso el cierre de algunas calles del Centro Histórico para mejorar sus ventas este fin de año. Platicando, dialogando más que nada con el regidor Santana, haciéndole ver más que nada la incongruencia que vemos en el comercio que realmente no están apoyando y que si siguen con esa actitud de no, no, nosotros vamos a tener que recurrir ya realmente a solicitar una audiencia con el señor gobernador Esteban Villegas para que haga intervención ya que todo esto nos está golpeando, ya no podemos estar solamente con estarnos quejando, ya necesitamos soluciones. Dijo que los argumentos que les dio la Comisión en mención es que no hay permisos para nadie, sin embargo recordó que la exposición de sus comercios es totalmente una tradición ya que en esta temporada los duranguenses pueden aprovechar para realizar sus compras por lo que lamentan la determinación del gobierno municipal. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.